Para todos los caballeros, acá en el Centro Comercial Viva Laureles en Medellín, manejamos excelentes combos termorreductores. Ven y conoces el pantalón termorreductor, tonificas, moldeadas, reduces. Conoce la camisilla termorreductora para sudar, sudar, sudar y aún mejor, te vas a llevar incluido camisilla moldeadora. Corrige tu posición de postura y presiona el abdomen y lo mejor de todo son fajas invisibles. Aquí te esperamos.